¡Vamos, Rondievo! ¡Aga, agale, agale, va! ¡Vamos, Rondievo! ¡Eja! ¡Aja! ¡Eja! ¡Vamos, Rondievo! ¡Vamos, Rondievo! ¡Ya, no! ¡Aga, agale, 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 agale! ¡Ay, ay, ay! Todavía, todavía, un lento al querer ¡Ay, ay, ay! No deja, no deja de ser variable ¡Ay, ay, ay! No deja, no deja de ser variable ¡Ay, ay, 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 amor, eh! Amor, eh! ¡Ay, ay, ay! Amor, eh! ¡Toco esta fiesta! ¡Ay, ay, ay! Puede ser, puede ser ¡Toco del rame! ¡Ay, ay, ay, ay! Todo Dios, todo Dios ¡Toco el derecho! ¡Ay, ay, ay! Todo ese tenido, ay, ay! Amores del tiempo ¡Ay, ay, ay! Todo lo que he dejado ¡Ay, ay, ay! A ti te quiero Amor es el querido, ayayay, amoreo A ti te quiero, ayayay, te quiero, si Aunque me lo piquen, ayayay, toda la gente Te quiero y te he querido, ayayay, si no te olvido Oiga, a todos los varones que están mirando este espectáculo Les quiero decir que a este lado había un caballero bailando también Todos los hueones mirando para allá Caballero, un aplauso para usted con 114 años Lo hizo muy bien, señor Lindo su cueca, amigo